Hoy vamos a ver la trampa que es en la defensa húngara, una trampa es una serie de movidas que puede hacer un jugador para lograr el hacke mate o ganar gran material Entonces blanco avanza a e4, negro responde con e5, blanco mueve su caballo a f3, negro mueve su caballo a c6, blanco mueve a c4 Y la defensa húngara es cuando negro mueve su alfil a e7 Aquí es donde inicia la trampa que blanco puede hacer, que es blanco a d4 Si negro toma, es el primer paso que cae en la trampa, blanco da otro peón, peón a c3 Y si negro toma, aquí blanco forzaría el mate con reina a d5 Entonces acá tiene un ataque a la casilla f7 Incluso si negro intentara defenderlo, blanco tomaría y despegaría el hacke mate Y otra jugada que blanco y negro puede intentar es peón a d6 Pero aún así se haría el mate cuando reina tome en f7 El rey intenta huir a d7 Y blanco da mate en e6 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!